Tal vez, hoy la felicidad la encuentre sin buscar Esa sonrisa que se duerme al despertar Se marchara, no regresara Dejando paso a nuestra realidad Dejémonos llevar por lo que di el corazón Haciendo de los sueños una realidad Cambiemos nuestro rumbo a otra dirección Hoy nada nos puede parar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar Mientras sea de alegría Voy a reír Y a celebrar ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué sufrir? Si aún podemos respirar Yo voy a llorar Mientras sea de alegría Voy a reír Y a celebrar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si la vida son dos días nada más